En mi cuartito de afecto al cielo, donde antes por cara vive el jardín, las cosas de un tiempo que ha muerto, y yo no mis años envuelto en espíritu. En medio del ferio, en mis solas furias, en el viejo espejo contempló mi pan, y al ver en mi cara, señales de angustia, sollo son las dichas que no vuelven más. ¡Qué viejo esto! Con su necio machacal, ¡qué viejo esto! ¡Ay, me siento triste y delve, soy como un cóndor que duerme, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!